La cooperativa Añambú desarrolló su tradicional festejo de Pascuas, donde los niños de la comunidad aprendieron cómo se elabora la chipa. Estamos tratando de fortalecer un poco todo lo que es tradicional. En un tiempo hacíamos la búsqueda del huevo de Pascuas, pero como está muy extranjerizado ya eso, ¿verdad? Y estamos perdiendo nuestros valores, nuestras costumbres. Creemos que con esta actividad hacemos que por lo menos nuestros niños conozcan que la Pascuas paraguaya se relaciona mucho con la chipa, con la sopa, ¿verdad? Con la tradicional. Gracias a Dios, una actividad que les gusta muchísimo a los niños. El año pasado empezamos la experiencia y fue todo un éxito porque se involucran no solamente los niños, también están los padres encantadísimos con que su hija aprenda.